Tienes mis números de teléfono Si tú quieres me llamas Y yo termino en tu cama Pa' que nadie me cuente Llevo tiempo detrás de ti Y no sé cómo hablarle Al igual que yo, tú también estás pa' mí Dame un gol pa' llegarle Llevo Ya tú sabes, estamos en el making of Esperando por ti, producido por Javi Ferrer Y la gente de Genius Mint, papi Juanca es problemático, ya tú sabes Estamos haciendo un video super, pero super profesional Algo bien bonito para ustedes Y para todos los fanáticos que nos siguen Ya tú sabes, esperando por ti, video is coming ¿Sabes lo que te digo, papi? Juanca, dímelo, Sony Me tienes loco desde que te vi Tú sabes más de mí que yo desde ti Media desinquieta Pega la mano pa' que guayes la loseta Y aprieta, levanta esa nalga bien coqueta Te besó bien bajito y le metó hasta el infinito Mi bebecito y yo tú te besito Y la to' tu jebito que yo te trato bonito Y que nadie te cita como yo te cito Hacerte el amor pa' mí es una rutina Cuando estoy enfermo, eres mi curra Y mi medicina tocándose Seduciéndome, seduciéndome Y a la mal estás llamándome Fácil, rújate con mi mente Lograste seducirme y a tu cama conducirme Y aunque sea pa' olvido No dejes que tú pierdas el sentido, bebé Y llevo horas esperando por ti, por ti, por ti Y no te decide Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Y llevo horas esperando por ti, por ti, por ti Y no te decide Solo quisiera matar las ganas que tengo de ti Habla, dejala, yo me pauta Llamo aquí a lo que es el making of de Esperando por ti De Juanca el Problemático Hablando una escena ahora Dejando por ti, por ti Mostrando como Juanca Está pensando en la muchacha La acabo de conocer Y eso, ¿me entiendes? Dije hablar el oído Y yo sé que quieren matar la curiosidad No importa eso, lo que no hagas de ti Voy a empezar dando a tu masaje Estamos activos, diez y cincuenta y terminamos el video papi y hasta las nueve de la mañana, eso significa que hay que ganar de trabajar, oíste.